¡Hola, hola! Bienvenido de nuevo a Mi Cocina con... Rochita, la chernita. Con Rochita, sí. ¿Cómo le quedan esas galletas? A mí me quedan súper sabrosas, pero primero yo me quedo mal. ¡Oh! Es cuestión de práctica también la cocina, ¿verdad? Ajá. Sí, hoy vamos a realizar unas ricas papas fritas, Rochita. ¡Qué rico! Pero tía Karol, no podemos reír, es muy peligroso. No, la vamos a hacer en microondas. ¡Ah! Y son un poco más sanas de las que tú compras en el supermercado, ¿no? Sí. Vamos a usar los ingredientes, papa, orégano, sal y aceite. En este caso yo voy a usar aceite de oliva, porque es un poco más sanas, ¿sí? Pero si ustedes tienen aceite, cualquier, lo pueden usar en casa. Vamos a ver a continuación el procedimiento. ¡Hola! Ok, lo primero que tenemos que hacer es pelar las papas. ¿Chavia no te ves que en el campo los cerdos comemos cáscaras de papá? ¿En serio? Ajá. Mmm, menos mal, tengo las cáscaras por ahí. Las voy a guardar. ¿Dónde? Para dártelas. Voy. Una vez que estén peladas las papas, las vamos a filetear con la ayuda de un rallador. Por este lado está como una parte súper larguita que por allí vamos a filetear las papas. De esta forma. Mira, Rosita, quedan de esta forma. ¿Y sabían ustedes que hay un dicho popular que se dice, está rayando la papá? ¿Sí? Es cuando estás dando la lata. Ah. O sea, cuando le das con el mismo tema, le das con el mismo tema, de hecho es rayar la papá. Mmm, estás rayando la papá. ¿Tú? ¿Tú? Ok. Luego vamos a colocar nuestras papitas en el plato del microondas. Yo le he colocado un papel mantequilla para que ellas no se me peguen. Las vamos a colocar de forma ordenadita en mi platico para luego colocarle sal. Y en este caso yo le coloqué orégano porque me gustan las papitas con orégano. ¿A ti te gustan, Rosita? Sí, pero me gusta más con ajo. Ay, también. Es otra opción. Pueden usar ajo en polvo. Ajá. Rico. Ahora le voy a colocar aceite. Un poco de aceite de oliva. ¡Mmm! 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 Ya me dio hambre. Ya vas a probar la sal. Sal. ¡Mmm! No mucho, porque la sal hay que moderarla. Y un poco de orégano. ¡Uy! ¡Qué rico va a quedar! Tía Carol te parece esa ratatouille. Ratatouille. Ahora, lo importante es que depende de la potencia de su microondas, va a durar entre 5 a 6 minutos. ¿Sí? Yo lo voy a colocar en media alta. ¿Sí? Cuidado para que no se les quemen. 5 minutos. Y vamos a ver cómo nos queda. Yo te canto la canción de Ratatouille. A comer, a comer, a comer. ¡Mmm! Vamos a ver cómo nos queda. ¡Mmm! Un poco caliente. Recuerda que tienes que tener ayuda de un adulto para realizar estas cosas. ¡Mmm! ¡Súper! ¡Mmm! ¡Dame una! ¡Dame una! Sí, quiero probar, quiero probar ¿Te gustó? ¡Súper crujiente! Ahora vamos a hacerla en casa Y mándanos tu fotito o tu video Para compartir esas imágenes Realizando estas divertidas recetas No olvides suscribirte Darle like Y activar la campanita para recibir notificaciones Cuando hagamos nuevas recetas con la tía Karol ¡Exacto! ¡Me das otra! ¡Nos vemos pronto! ¡Se quedaron súper ricas! ¡Chao! ¡Adiós!